Hola, hola mis amigos, ¿cómo se encuentran? Los saluda su amigo Ricardo Ricky Miranda en este canal de las leyendas y el misterio. No quiero continuar con esto sin antes mandar saludos para nuestros suscriptores Agustín-EmoFlow, para María Guadalupe Ramírez, Hildan-FF y Ema-Uchía, que nos han dejado sus comentarios muy amables. Les agradezco todo corazón que estén apoyando este proyecto y me gustaría invitar a los demás suscriptores para que dejen su reacción, para que dejen por supuesto su dedito arriba y que dejen su comentario para este humilde proyecto que seguirá creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. En esta ocasión para traerles una leyenda de la ciudad de Guadalajara que se titula El Taxista. Ya era tarde. Esa noche se sentía un frío intenso y amenazaba con llover. Faltaba poco para terminar mi turno y yo solo quería llegar a casa y tomar una taza de café o chocolate caliente. Ese era mi pensamiento cuando alcancé a ver por el boulevard a una mujer haciéndome la parada. Era una anciana que al acercarse me dijo con detalle la dirección a donde quería que la llevara. No hablamos por el camino. En realidad solo quería dejar a esa señora y regresar a la base y entregar mi unidad para terminar ese día en que sentía mis manos entumecidas por el frío. El destino de la anciana estaba por una antigua colonia donde las casas eran famosas por haber sido construidas en su mayoría a principios del siglo XX. Eran viejas casonas con un estilo francés, pero que se caracterizaban por tener amplios jardines que las rodeaban. Poca gente vivía por ahí. En su mayoría habían sido adaptadas como oficinas y otras como conceptos comerciales que las hacían vistosas y elegantes. Cuando llegamos al domicilio indicado por la anciana que por fin habló, me dijo Disculpe usted joven, ¿sería tan amable de esperar aquí mientras entro a la casa por el dinero para pagar por su servicio? Obviamente le dije que sí, que no había problema pues dejaría encendido el taxímetro. La mujer entró a la casa dejando la puerta entreabierta. La antigua casona lucía descuidada. Comúnmente el mantenimiento de esas mansiones es costoso y me pareció normal pues había varias así por esa avenida. Caían las primeras gotas de lluvia en forma de una brisa ligera que se estrellaba en el parabrisas a causa del viento. Ya se había tardado mucho mi clienta y bajé del auto con la intención de recuperar mi dinero lo antes posible y terminar mi jornada. Entré al jardín y me percaté que no había luces encendidas en aquella casona de enormes ventanas. El viento se colaba entre los follajes de los árboles silbando como si se estuviera quejando o sollozando. Las enredaderas habían crecido y la hierba estaba muy alta por el descuido del jardín. Me acerqué al enorme portón y llamé a la señora un par de veces mientras sonaba el viejo aldabón en forma de mano que colocaron para tocar la puerta. No hubo respuesta. Entonces abrí ligeramente la puerta para hacerme escuchar. Pero todo estaba oscuro al interior. Encendí la lámpara de mi teléfono móvil y alumbré hacia adentro de la casa solo para ver unos muebles cubiertos con sábanas blancas y una polvosa mesita de centro, con unas monedas en la superficie. Pensé en tomar el dinero equivalente al costo del servicio y salir de allí. Al menos eso me parecía lo justo en esos momentos. Me acerqué a la mesa y descubrí un viejo diario en el lado opuesto de las monedas. No pude evitar la curiosidad y le di un vistazo al encabezado para ver la fecha. Me llamó la atención una noticia que con tintes amarillistas decía. Fue encontrado el cadáver de una joven asesinada brutalmente al salir de su trabajo. Las investigaciones de la policía reportan haber sido vista por última vez abordando un taxi. No leí más. Preferí salir de allí y regresar en alguna ocasión que coincidiera con esa ruta. Al llegar a la calle pude ver a un hombre que caminaba apurado para no mojarse, pues estaba receando la lluvia. Lo llamé pensando que sería un vecino del lugar y le pregunté. Buenas noches, amigo. Tal vez usted conozca a la anciana que vive en esta casa. Estoy esperando mi pago, pero al parecer olvidó que me dejó aquí afuera esperando. El hombre con sorpresa me respondió apresuradamente y con ansia de alejarse de allí. En esa casa no vive nadie. Hace muchos años está abandonada. Se cuenta que la dueña murió de tristeza después de la muerte de su nieta, que era quien la cuidaba. Enseguida se marchó caminando. Y muy apresuradamente, yo me subí a mi taxi pensando que no era posible que se tratara de la misma anciana. Pasaban mil cosas por mi mente. Pero lo que más quería era alejarme de esa casona que ahora lucía más lúgubre y siniestra que antes. Una vez que estaba dentro del auto y cerré la puerta, pude ver por el espejo retrovisor algo que meló la sangre y que me hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran de pánico. La anciana estaba en el asiento trasero mirándome con unos ojos vidriosos y amarillentos. Su piel lucía visiblemente reseca, lo que acentuaba las grietas de sus arrugas. Un olor a muerte llenaba el auto que tenía las ventanas cerradas. Yo me agaché muy asustado mientras me repetía constantemente en mi mente que aquello no estaba pasando, que era una pesadilla. Estaba inmovilizado por el terror, mientras aquella mujer, con apariencia de cadáver embalsamado, se acercaba lentamente a mi oído y me habló con una voz que parecía hacer eco en mi cerebro. Y me dijo, Dime, ¿te gustan las mujeres jóvenes y hermosas? Apuesto a que sí. Yo le respondí con miedo y coraje a la vez, Déjeme en paz. Yo solo quiero despertar de esta absurda pesadilla y volver con mi familia. Solo quiero volver a casa. Solo quiero estar con mis hijos. Solo eso. No me avergüenzo al decir que comencé a llorar como un chiquillo. El terror había logrado que se desbordaran mis emociones. Alcancé a ver por el espejo como el espectro clavó su vista en una fotografía de mi familia que llevaba en el panel del vehículo. Y volvió a hablar con una voz cavernosa. Y dijo, Tú no eres a quien estoy buscando. Luego se bajó del taxi y caminó hacia la entrada de la vieja mansión, desvaneciéndose en el viento. Encendí el motor y aceleré con desesperación para alejarme de allí. Por el camino, iba pensando en el suceso y en lo afortunado que era de volver a casa y de tener mi conciencia tranquila. Aquí les dejo este relato amigos. Como les comento, esto es una leyenda de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Espero que les haya gustado. Los sigo invitando a que apoyen el proyecto. Que dejen su reacción. Y claro que los seguiremos saludando y haciendo mención por este medio. Les mando un abrazo y les digo como siempre, Que la pasen bonito. Y hasta siempre. ¡Suscríbete al canal!